mi gente saludos bendiciones bendiciones miren andamos aquí trabajando como siempre señores miren vine a hacer este trabajo este aquí a un cliente y pues mi gente me tope con este asunto sencillo y quiero explicarles de los frenos siempre hay que saber hacerlos y tomar las precauciones como hacerlo esta esta parte de acá es la que nos enseña o nos deja saber a nosotros miren con la cámara este si ven por esta plaquita este fiarrito de acá es la que nos hace saber a nosotros cuando el carro ya ocupa freno esto cuando esto ya ella la pastilla se terminó de este lado y pues ya topa el fierro ya te hace saber que ok ocupa frenos es por eso que se escucha el chillido del freno este otra de las cosas aquí señores lo pusieron errado este trabajo y ahorita le enseñó el señor no sé normalmente tiene que ser uno y uno acá está la diferencia de que los nuevos ven que uno si tiene y otro no tiene entonces normalmente esto este con el fiorro va en la parte de adentro y esto va en la parte de afuera o lo puedes colocar o viceversa pero siempre va uno y uno y aquí le pusieron los dos en el mismo lado pero los señores cosa que es probablemente insignificante para muchos pero siempre hay que hacer un trabajo bien y ahora otra cosa que quería enseñarles este es un cadillac que año no sé señores no sé qué años es dejar pero ok acaso en apreciar esto de acá este pistón señores para muchos los que no saben este pistón no se pucha para adentro este pistón se da vuelta ok el este este pequeño pistón citó de la mordaza del cáliper se da vuelta hacia donde corre el reloj entonces pero muchas veces no no muchas veces no tenemos la herramienta entonces aquí les quise les va el truco bien con esa cosa para eso tiene esos esas esas ranuritas entonces está yo con esto lo meto y le doy vuelta para adelante así miren así y ya el pistón se va metiendo hacia adentro muchos no saben esos señores muchos trabajos como esto ven que no pueden quitar el pistón dicen no pues el pistón ya no el cáliper ya no sirve pero en realidad no es el cáliper sino que es la forma como meter ese pistón y yo tengo la herramienta para todo para trabajar en todo tipo de frenos pero esta vez se me olvidó pero como señores la experiencia entonces se lo fue que yo eso fue el uso de una pinza para eso entonces mi gente yo también termina este trabajo y por dos cosas que quise hacerles saber espero les haya de utilidad y mi gente saludos nos vemos hasta otro próximo vídeo o bendiciones